Oye el Mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena se baila Ya sé que tú camela Oisa pa' ti tú quieres Siempre con sonrisa Cusi cusa Guisa o le solda Long time que no la cabeza Deligo yo caí la nula Paz no ve me chante No café yo guay Tout mundo lo kawai Mi yo son pu' guay Guay, 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 guay La, 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 la La Sumba Buena 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 La Zumba Buena Let me introduce you Dj Mams, Soldar, Luis Guisado And Beto Together Dale Sexy Zumba Dale, mame La Zumba Buena La Zumba se la... La 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 Zumba se la... La Zumba buena La Zumba se la...